La acusación constitucional contra el ministro del Interior, Víctor Pérez, va a lo que hemos resuelto la pancada de toda la oposición. Lo que hizo el ministro Pérez fue actuar con negligencia, fue dejar de aplicar la ley y esa acción y omisión provocó el corte de carreteras, provocó desabastecimiento de alimentos y de productos e insumos básicos indispensables, en medio de una crisis sanitaria, en medio de una pandemia, donde muchas familias lo están pasando mal. Esta no es una acusación contra un ministro del Interior, esta es una acusación que busca avalar el terrorismo. Víctor Pérez no ha ganado con deponer el paro. El objetivo a largo plazo de Víctor Pérez es que no exista violencia en las rutas. ¿Y cuál es la contribución de la oposición? Por séptima vez presentar una acusación constitucional, por séptima vez en este mandato presidencial. Hemos oficiado como Frente Amplio a distintos ministerios para conocer cuánto le va a costar a los chilenos y chilenas el acuerdo millonario alcanzado entre el gobierno y los camioneros, porque nos sigue sorprendiendo la contundencia con que este gobierno responde a las demandas de quienes comparten su agenda política, mientras que a las y los trabajadores se les ha abandonado por completo durante esta crisis. Otra vez estamos frente a un show de la oposición y a un show de los que han sido los cómplices pasivos de la violencia que ha habido en Chile desde el 18 de octubre en adelante. Ellos, que son los que han bloqueado la agenda de seguridad ciudadana en nuestro país, hoy día ponen todo su capital político para una acusación constitucional, simplemente incomprensible. Piden diálogo con el señor Celestino Córdoba, pero cuando hay diálogo con los camioneros, la verdad es que encuentran que eso no se puede hacer. El acuerdo entre el gobierno y los camioneros tiene un par de cláusulas que son francamente impresentables. El hecho de que el gobierno haya comprometido con recursos de todos los chilenos a financiar los camiones que les queman, pero a su vez también a pagarles el lucro cesante a los dueños de camiones, y la diferencia de sueldo a los camioneros entre el seguro cesantía y lo establecido en el contrato, me parece que es un privilegio que ningún otro trabajador o trabajadora en Chile tiene. Esto, al final del día, parece que el paro no tenía que ver con la seguridad, sino que tenía que ver con temas económicos. Sí hay mérito jurídico para la acusación, porque en el caso de los ministros de Estado, la acusación es por infringir la Constitución o la ley o haber dejado esta sin ejecución. Y claramente el ministro del Interior, como se lo recordó el Fiscal Nacional, es el único que puede invocar la Ley de Seguridad Interior del Estado. Por lo tanto, el mérito jurídico de la acusación está, y si se presenta en esos términos, yo la voy a votar a favor. Lo que está impulsando ahora la oposición, yo creo que no va a llegar a ningún puerto, no creo que finalmente cuenten con los votos, y nuevamente va a significar una derrota para la oposición, y va a quedar en evidencia que acá lo que se busca es solamente desestabilizar al gobierno. El gobierno siempre ha planteado que ellos no negocian cuando existe presión del tipo que ejercieron los camioneros a lo largo del país. Por lo tanto, a mí no me cae la menor duda que este es un tongo político hoy día, desde el gobierno, desde el ministro del Interior y de los camioneros. Si no encontramos un camino de consenso para restaurar el Estado de Derecho en el sur del país, no esperemos que la gente quede pacientemente esperando y no haga uso de su derecho a protestar. Espero que esta acusación no prospere, y llamo a sus incitadores a trabajar sin cálculos pequeños de lo que la gente ya se aburrió. El destacado manejo de la crisis en Alemania es señal de un buen liderazgo. Las señales hay que leerlas. Sigue la dirección correcta del mundo y tus negocios. Suscríbete a DF Full Digital en df.cl slash suscripciones. DF Full Digital, Diario Financiero.